El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes, con nuestro hermano Ale Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia. Los pentecostales unicitarios no tienen al Dios verdadero, por lo tanto, son herejes. Respuesta al pastor John MacArthur. Bueno, ustedes saben que John MacArthur es un reconocido pastor, expositor a nivel mundial, uno de los más grandes expositores que tiene el trinitarismo. Bueno, vamos a escuchar de él, mis hermanos, cómo él acusa a nosotros, los pentecostales unicitarios, de herejes, por no tener al Dios verdadero. Vamos a ver cuáles son esos grandes, 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 esos grandes argumentos bíblicos para que él nos trate de esa manera. Recuerden, por favor, mis hermanos, darle me gusta a la conferencia y apóyeme compartiendo en WhatsApp, en Facebook. Ayúdenme compartiendo, dándole me gusta y dejando allí su comentario, por favor. Si no se han suscrito al canal, dale suscribirse, clica a la campanita, me gusta y deja tu comentario. Igualmente, si nos estás viendo a través de la página, también dale me gusta a la conferencia, dale seguir a la página, si no lo has dado a seguir, y comparte, por favor. Y deja tu bien, me gusta y tu bien comentario. Vamos a escuchar a John MacArthur, cómo no, por qué lo dice él de estas, o nos trata de esta forma. Escuchémosle. A nivel mundial, hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente, niega la Trinidad. 24 millones, niegan la Trinidad. Alrededor de uno de cada cuatro en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en tres modos diferentes. Algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo, y algunas veces es el Espíritu, pero nunca es los tres al mismo tiempo. Él tiene estos tres modos en los cuales Él puede aparecer. Un poco de problema, ¿no es cierto con esto? En el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Él está cambiando rápidamente ahí. Pero regresando, remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu. Tres personas que son coiguales, coexistentes, divinas. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia de la iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería Teddy Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. El modalista dice esto, que hay un Dios que puede ser designado por tres diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Estos no son personas diferentes, simplemente son modos diferentes de un Dios. Entonces Dios puede ser llamado Padre como el Creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo como el Hijo, como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu Santo como Dios en la época de la iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. Bueno, hemos escuchado a este señor hablar, lo hemos escuchado como habla de la unicidad, de los unicitarios, de los pentecostales como una herejía. ¿Por qué no tenemos al Dios verdadero? Pero bueno, mis hermanos, tomemos nuestra libretica de apuntes y vamos a darle respuesta a este señor. Vamos a darle respuesta punto por punto de lo que le está diciendo aquí. Vamos a darle respuesta. Acompáñenme, por favor, a darle respuesta. Escuchemos punto por punto. El Mundial, hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente, niega la Trinidad. 24 millones niegan la Trinidad. Alrededor de uno de cada cuatro en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Bueno, él dice que los pentecostales negamos la Trinidad. Y por eso nos trata de esa manera, una herejía. Pero yo les voy a ser sincero. A ver, sincero. Llevo aproximadamente siete años conversando con trinitarios, llamándolos, me he entrevistado con ellos, he ido a diferentes países, me he entrevistado con ellos, he hablado con pastores, con teólogos, y ninguno ha podido demostrar la Trinidad aquí. Ninguno. Entonces, ¿cómo poder aceptar algo que no existe? ¿Cómo poder aceptar algo que no existe? Aquí no existe. Aquí no está. Le vamos a escuchar más adelante donde él muestra dónde está la Trinidad. Pero aquí no está. Entonces, ¿cómo poder aceptar algo que no existe? Obvio, tenemos que negar, porque hay que negar lo que no existe. Lo que no existe, eso negamos. Sigamos escuchando a John MacArthur. Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en tres modos diferentes. Bueno, hay algo aquí. Él dice que nosotros creemos en el modalismo, porque creemos que solamente hay un Dios y él aparece en tres modos diferentes. Nosotros sí creemos que hay un Dios, señor John MacArthur, señores trinitarios. En días pasados, hice una conferencia donde participaron muchos trinitarios, donde les expliqué por qué la Trinidad tiene una conexión con el satanismo. ¿Por qué? Porque han adulterado la Biblia. La Biblia dice que hay un Dios en tres personas o dice que solamente hay un Dios. La Biblia dice hay un Dios. Un Dios es uno, es lo que dice la Biblia. No dice más. Dios es uno. Y ese Dios que es uno es completamente solo. No hay otro además de él. Eso lo dice literalmente la Escritura. Y ese Dios dijo que él mismo vendría y nos salvaría. El cual es Yahvé, Teba, el cual es el Padre. ¿Sí? Y nosotros podemos mostrar que Dios, vamos a entrar a continuación en el siguiente argumento de este señor, no es como ese Dios que es uno, no lo predicamos como él lo dice así. Sí, escuchemos, escuchemos. Nosotros sí creemos que Dios es uno. Ustedes no. Dice, ellos creen que Dios es uno. Ellos creen que Dios es uno. Entonces, ¿ustedes cuántos dioses creen? ¿Creen ustedes en varios dioses? Eso es lo que ustedes están diciendo literalmente. Que ustedes creen en varios dioses. Pero vamos entonces a seguir escuchando y mostrándole que nosotros creemos de Dios en esta manera. Escuchemos. Esta información que él da es falsa. Algunas veces es el Padre. Algunas veces es el Hijo. Y algunas veces es el Espíritu. Pero nunca es los tres al mismo tiempo. Bueno, ningún unicitario, ningún pentecostal unicitario predica de esta manera a Dios. Que algunas veces es el Padre, otras veces es el Hijo y otras veces es el Espíritu Santo. Pero nunca son los tres al mismo tiempo. Eso es completamente falso. Nosotros no predicamos a nuestro Dios de esa manera. Déjenme decirle, amigo John MacArthur, que nosotros predicamos a Dios como lo dice la Escritura. Recordemos que la Escritura dice, Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Y cuando la Escritura demuestra que ese Jehová es uno, es porque solo y no hay otro además de él, según lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versos 35 y 39. Y que ese Jehová, el cual no hay otro además de él, por eso es uno, es el Padre. Y es el Padre porque es el Creador. Entonces nosotros mostramos a Dios así. No que unas veces es el Padre, otras veces es el Hijo y otras veces es el Espíritu Santo. No. Él es el Creador. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Por eso mostramos a Dios como Padre. No que unas veces es el Padre. No. Como Padre, ¿por qué? Porque él es el Creador. Malaquías, capítulo 1, verso 6, dice, El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Señor, sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra y su Señor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová, porque es el Padre. Verso, capítulo 2, verso 10. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. Pero nosotros mostramos a Dios. Ese Dios que es uno como Padre. O como el Padre porque es el Creador. No que unas veces sea el Padre. No, es el Creador. Y es el por siempre Padre. Porque la Escritura habla de Jesús que es el por siempre Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Y se llamará su nombre por siempre Padre. Eso lo dice la Biblia a Jerusalén para que lo lea. Isaías 9, 6. Por siempre Padre. Sí, por eso decimos que es el Padre. Es el Hijo. No que unas veces sea el Hijo. No. Sino que ese Dios se hizo Hijo manifestado. Recuerden que Isaías 40, Isaías 35, 4, dice que Dios mismo vendría en persona a salvarnos. Isaías 40, dice que manifestándose al igual que Malaquías capítulo 3. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda la carne juntamente la verá. Ven aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Malaquías capítulo 3, verso 1, dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis y el ángel del pato a quien vosotros deseáis. ¿Sí? Dice allí, ¿y quién podrá estar en pie el tiempo cuando él se manifieste? Leámoslo. He aquí, he aquí yo envío a un mensajero de cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pato a quien deseáis. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? ¿Quién? Dice, y vendría a vosotros. ¿Quién es el que vendría? Dice Jehová de los ejércitos, verso 5. Jehová es el que vendría, manifestado. A esa manifestación se le llama Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, se hizo hombre. ¿Sí? Por eso Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, habla de que Jehová mismo nacería. Reino valera, versión antigua. Porque aquí que tinió la escurión en la tierra y oscuría los pueblos, más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dios se manifestaría. Dios vendría. Y a eso se le llama Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y Dios es espíritu. Dice Juan capítulo 4. Dios es espíritu, es su naturaleza, es esencia. Y ese espíritu es el mismo Señor. Primera de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor es de libertad. Y Jesús mismo dijo, el que tenga a Dios, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Entonces no es que unas veces sea padre, otras veces sea hijo, y otras veces sea espíritu santo. No, 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 ningún pentecostal unicitario habla de eso, señor MacArthur. Pero sigamos escuchando al señor MacArthur. Él tiene estos tres modos en los cuales Él puede aparecer. Un poco de problema, no es cierto, con esto en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Él está cambiando rápidamente ahí. Pero regresando, remontándonos al credo Atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu. Tres personas que son co-iguales, co-existentes, divinas. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia del... Mire, aquí hay dos cosas que aclarar. El caballero dice, el caballero dice que tenemos otros problemas con el bautismo de Jesús. Tenemos problemas en el bautismo de Jesús, lo cual es completamente falso. Nosotros no tenemos problema en el bautismo de Jesús. No hay ningún problema allí. No hay ninguno. En serio, no hay ningún problema en el bautismo de Jesús. Porque la Biblia demuestra a mí, la Biblia demuestra a mí, que al que Juan estaba bautizando era el mismo Jehová. Vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, entre esa calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Juan dice que es la voz de uno que clama al desierto, prepara el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Entonces, ¿a quién venía preparando el camino Juan? A Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El Señor que dice el profeta Isaías que vendría. ¿Sí o no? Yo dije, Juan está bautizando al mismo Dios, al mismo Jehová, manifestado en carne. Allí no hay equivocación, amigos. No, 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 no. Y además Juan aclara, Juan aclara, y ese Jehová, ojo, Jehová es el padre, Jehová es el padre. Y Juan aclara que eso fue una señal, lo que ocurrió en el bautismo de Jesús fue una señal entre él y Dios mismo. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo de forma corporal, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Ojo, en el capítulo 2, en los últimos días, dice Jehová, yo, yo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es el Jesús y el Jehová del Antiguo Testamento. Ahí no tenemos problema. El bautismo de Jesús es la confirmación de la unicidad. Pero escucha lo que él dice. ¿De dónde toma él? Escucha bien. ¿De dónde está tomando el Noma Cártur su doctrina? Escúchelo bien, por favor. Personas que son coiguales, coexistentes de ahí. Pero regresando, remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu, tres personas que son coiguales, coexistentes divinas. Escucha usted de dónde John Macártur toma su doctrina. De las tres personas coiguales, coexistentes, coeternas, de ese Dios que es tres personas. ¿De dónde? Del credo atanasiano. Y se atreve John Macártur en llamar a nosotros herejes. Cuando nosotros, todo lo que predicamos, todo lo que decimos, todo lo que enseñamos, está en la Biblia. Escuche bien. Está en la Biblia. Y se atreve John Macártur a llamarnos herejes. Él dice que es allí, en el credo de Atanasio, donde aparece la coigualdad de las tres personas divinas. ¿Por qué no citas la Biblia, John Macártur? ¿Por qué, amigo trinitario, usted no cita la Biblia? Porque realmente su doctrina no es bíblica. Lo que decimos nosotros los unicitarios, sí es Biblia, Biblia, pero a ustedes le llaman herejía. Y lo que dicen ustedes, que es una herejía, dicen que está en la Biblia. Cuando John Macártur está diciendo literalmente que ese está en el credo atanasiano. De allá vienen ustedes. De allá sacaron su doctrina. Sigamos escuchando otro poquito más. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia de la iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente. Dentro de la historia de la iglesia, el modalismo ha sido condenado como una herejía. ¿De cuál iglesia, John Macártur? ¿De cuál iglesia? Si usted lee la historia, va a encontrar que es la iglesia tradicional la que condenó la unicidad. O sea, que usted está diciéndonos que ustedes hacen parte de la iglesia tradicional que salieron de allí. ¿Es lo que usted me está queriendo explicar? ¿Es lo que usted me está queriendo decir, amigo John Macártur? Creo que sí. Es lo que usted está queriendo decir. Le recuerdo que la iglesia tradicional al nacer, con el leíto de Tesalónica, condenó y fue declarado como herejía a todos aquellos que no creyesen, promulgasen, confesasen el don de la Trinidad. En eso caemos nosotros los unicitarios, los pentecostales de unidad, como usted nos llama. Pero fue la iglesia tradicional. Entonces, amigo, mire, John Macártur está diciendo que usted hace parte de la iglesia tradicional la que condenó los unicitarios, monarquianos, como les llamaban anteriormente, y después modalistas. Escuche bien, pero sigamos escuchando esto. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. Dice John Macártur que nosotros no tenemos al Dios verdadero, no tenemos al Cristo verdadero, no tenemos al Espíritu verdadero. Pero resulta que nosotros sí tenemos al Dios verdadero, porque la Biblia dice que el Dios verdadero es uno solo, y es el Padre. Juan capítulo 17, verso 3 dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es el Dios verdadero? Jeremías capítulo 10, verso 10, dice que Jehová es el Dios verdadero y Jehová es el Padre. Y dice, y a Jesucristo que nos has enviado. Según Juan, el capítulo 12, verso del 39 al 41, Juan nos dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Ese es Jehová, el cual dijo que él mismo vendría y él mismo vendría a salvarnos, siendo manifestado, haciéndose hombre, escuche bien, haciéndose hombre, naciendo, como dice Isaías 60, aquí tiene la escuridad, tiene la escuridad de los pueblos, más sobre ti la será Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y conocerás que yo, Jehová, soy el salvador tuyo, reventor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 60, verso 1, verso 2, verso 16 de la Reina Valera, versión antigua. Entonces Jesús es ese Jehová, el cual es el Dios verdadero, el cual es el Padre. Por eso Juan dice y estamos en el verdadero, en su Dios Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, Jesús es el Padre, el verdadero Dios, porque Juan mismo lo llama el Padre. Primero Juan 3, 1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Tenemos el Cristo verdadero, tenemos ese Cristo verdadero, el cual es el único Dios. Pablo dice que el Señor mismo, el Cristo, le dijo quién era él. Escuchen lo que le dijo en 2 Corintios 6, 16. Esto se lo dice el Señor Jesús a Pablo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Solamente hay un Señor, Jesucristo, el cual es ese Dios que habitué y anduvo entre nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué mi mundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor, Jesucristo? Es el Señor Todopoderoso, el cual es el Padre a nosotros. Tenemos el Cristo verdadero. Y el mismo Cristo dijo que él era el Espíritu. El que tenga a Dios oiga lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Eso lo dice Jesús en las siete cartas a las iglesias. Y Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí es libertad. Segunda Corintios 3, 17. ¿Quién es ese Señor? Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como el Señor. Segunda Corintios 4, 5. Entonces tenemos al Dios verdadero. Usted no lo tiene y por eso tiene que citar concilios, credos. El credo atanasiano. Ah, tiene que citar eso. Tiene que citarlo. Escuche, usted mismo lo citó. Y sigue citando concilios. Escúchame lo que... Sigue ahí. Vamos a escuchar lo último. El modalista dice esto, que hay un Dios que puede ser designado por tres diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Eso es completamente falso. El modalista no dice que hay un Dios con tres nombres diferentes. El unicitario no dice que hay un Dios con tres nombres diferentes. La Biblia nos dice cuál es el nombre de Dios. Literalmente la Biblia nos dice cuál es el nombre de Dios. Vamos a leerlo, no sé. Mateo capítulo 1 dice, llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo hecho por el profeta cuando dijo que aquí la Biblia inconcebirá y dará a su nombre, dará a su niño y llamará a su nombre Emanuel que traducido Dios con nosotros. ¿El nombre cuál es? Jesús. Ese es el nombre de Dios. Dios, no decimos que podemos dar a Dios tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso no. Eso es lo que dicen ustedes. Yo sí le puedo decir cuál es el nombre de Dios. Hechos 15, 14. Otro texto. Si no le ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Dios que visitó a los gentiles se llama Jesucristo y ese nombre fue invocado sobre ellos. Hechos 10. Léalo. Dice, y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles? El nombre de Jesucristo. ¿Cuándo? En el bautismo. Hechos 10. Hechos 10, 43, 47. Léalo. Ese nombre fue invocado sobre ellos. Ese es el nombre de Dios. Cuando decimos que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso es completamente falso. Eso es lo que dicen ustedes. El nombre de Dios es Jesucristo. Ya. Comprobado. Pero sigamos escuchando. Estos no son personas diferentes. Simplemente son modos diferentes de un Dios. Entonces, Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo como el Hijo como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu Santo como Dios en la época de la iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el... Eso sí es lo que predicamos nosotros. Dios es Padre porque es el Creador. Hijo porque se hizo hombre. Eso lo dice. Fue manifestado en carne. Ya lo comprobé al principio. Y es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y Jesucristo es el Espíritu que anda en medio de su iglesia. Eso sí. No son tres personas distintas. Pero escuche bien de dónde va a sacar su trinidad. Escuche bien. De dónde la saca. Escuche. El Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. Aunque siempre ando cansada. Seguro que es solo por el café. ¿Se escucharon? Tiene que irse a los concilios. Tiene que irse al creado atanasiano. Al creado de Nicea. Tiene que irse allá. Para poder mostrar su doctrina. ¿Por qué no es la Biblia? Que nos llaman herejes. Que nos llaman como quieren. Pero no pueden demostrar nada. Oye, hemos demostrado que la herejía sí es la doctrina que cree John MacArthur. En Dios, tres personas. Que tiene que sacarla del creado de Nicea. De los concilios de Nicea. Del creado de atanasio. Tiene que sacarla de allá. Porque en la Biblia no podrá encontrarlo. Y decir que fue la iglesia. En la historia de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Fue la iglesia tradicional. Que condenó a los unicitarios. Y a todos aquellos que pensaban diferentes como ellos. Bueno, mis hermanos. Yo creo que es aquí. Le hemos dado respuesta a John MacArthur. Y a todo lo que nos ha dicho. No se olvide. Yo de su libro. La Unicidad. La única verdad de Dios. Tomó uno y dos. En defensa de la unicidad. Tomó uno. Tomó dos. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad. Verso las doctrinas de error. Llave para pedir sus libros. Al más 57. 318. 436. 07. 45. Más 57. 318. 436. 07. 45. Si está en el exterior. Si está aquí en Colombia. 318. 436. 07. 45. Estados Unidos o Canadá. Marca 011. 57. 318. 436. 07. 45. Llama. Y pide tus libros. La Unicidad. La única verdad de Dios. Tomó uno y dos. En defensa de la unicidad. Tomó uno. Tomó dos. Catolicismo al descubierto. Y el libro La Unicidad. Verso las doctrinas de error. Y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. También le recordamos que están abiertas las inscripciones para nuestro seminario de Teología Sistemática Pentecostal Apostólica. En que tendremos. Vamos a empezar a partir del primero de marzo con Escatología. Escatología 1. Los que estén interesados en tomar este seminario. Este curso. Pueden llamar al WhatsApp. Más 57. 318. 436. 07. 45. Si están aquí en Colombia. 318. 436. 07. 45. Ya media parte en su cupo, mis hermanos. Va a estar muy bueno este seminario. ¿Listo? Bueno, mis hermanos. También si desean apoyarnos económicamente. Desean darnos un apoyo económico para que este ministerio siga creciendo. Sigamos avanzando. Sigamos llevando. Defendiendo esta verdad tan grande. Llevando esta verdad tan grande a muchas personas. Déjame allí. En el WhatsApp. Más 57. 318. 436. 77. 45. Dice hermanos. Hace rato. Deseamos apoyar su ministerio. Y. Pues se miran de qué manera. ¿Listo? Se miran de qué manera. Necesitamos mirar su apoyo para poder seguir llevando este mensaje. A los países donde queremos ir. A predicar. A muchas personas. Queremos ir a enseñarle a muchas personas. Eh. También para salir aquí en Colombia también. Necesitamos también salir. Y también puede regalar material. Regalarle material a las personas que realmente están interesadas. Necesitamos mi hermano que usted nos ayude con una donación. Para poder regalar material escrito a personas que están siendo discipuladas aquí. Yo personalmente. Eh. Estoy encargado de esas personas para discipularla. Pero necesitamos entregarle material. Regalarle su Biblia. Regalarles también libros. Y hermano pues. Con la ayuda de ustedes podemos hacerlo. Entonces. El que me pueda colaborar. Ayudar. Donar. Eh. Para comprar Biblias. Comprar o mandar imprimir los libros. Para donárselos a estas personas. Por favor. Me escriba en WhatsApp. Más 57. 318. 436. 0745. Si está en el exterior de aquí en Colombia. 318. 436. 0745. Estamos discipulando hermanos. Pero. Necesitamos. Que las personas queden enteramente. Convencidas. De que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Y lleguen. Al bautismo en el nombre de Jesús. Les bendiga. Hasta la próxima. Dios los guarde. mentions tremenda. De que Dios los guarde. 浜.